Estamos aquí en la obra de la calle Tinogasta, son 13 cuadras para que quede toda la zona con hormigón. La verdad que estamos muy contentos porque hay una inversión del gobierno nacional en el distrito. El alcance de la obra es no solo el pavimento, sino que también tiene una obra hidráulica, tiene iluminación LED y señalética, tanto vertical como horizontal. Más rapa para personas con movilidad reducida y demás. Y viene bien la entrada a Varela por Senzabello, va a estar más conectada y es más fácil para entrar y salir. Espero que sigan las obras así, creo que le da accesibilidad al lugar y es bueno para la comodidad de la gente también. Realmente creo que estamos mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas y eso para nosotros es un orgullo y es muy importante. Después de cuatro años de padecimiento en donde no llegó ninguna obra, hoy tenemos un gobierno nacional en donde nuestro presidente Alberto Fernández y un gobierno provincial y nuestro gobernador Axel Kicillof están viendo cuáles son las necesidades del pueblo trabajador y por eso estamos con estas inversiones importantes en el conurbano y particularmente en Florencio Varela.